Que nosotros también queremos contribuir con que el país pueda conocer el trabajo que estas comisiones están desarrollando. Por ejemplo, hasta el día de hoy, las comisiones han presentado, en estos ocho meses que llevamos de gestión, con 266 informes y las comisiones han celebrado la cantidad de 1,390 reuniones han hecho para conocimiento de proyectos diferentes, tanto proyectos de ley como proyectos de resolución y otras situaciones. Y por lo tanto, nosotros también queremos un foco, no solo que las comisiones se manejen con mayor eficiencia, sino que el país pueda conocer esta extraordinaria labor que hacen las comisiones.